¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Reacciona Javier Cintrón! ¡No pierde la concentración después del golpe que recibió! ¡Maravilloso el ritmo de los dos! ¡Ya van a llegar al área de la puntería! ¡Hoy en la mina deben tener mucha precisión y paciencia! ¡Utilizarán tres proyectiles! ¡Deben derribar las pelotas con las estafetas! ¡Esa es la primera etapa de la puntería! ¡Derriba Javier! ¡Tienen que derribar las pelotas sin derribar los tótems! ¡Ya se cae uno para Javier Cintrón que tiene la ventaja! ¡Derriba Horacio! ¡Responde Horacio! ¡Se cae el tótem! ¡No pasa nada! ¡Venga, cayó! ¡Se cae otro tótem! ¡Venga, venga, venga! Tienen que colocarlos todos desde el segundo lanzamiento. ¡Ya no contaba! ¡Ya corcho! ¡Ya corcho! ¡Lanza Javier! ¡Le queda un esférico! ¡Derriba Javier! Y ahora desde la línea más lejana debe derribar los tótems con las pelotas de corcho. ¡Lanza Javier! ¡Lanza! ¡Tiene que caerse al piso el tótem! ¡Ya lo derriba Javier con el segundo lanzamiento! ¡Sigue trabajando en la primera etapa Horacio Gutiérrez Jr. ¡Derriba Horacio! ¡Le queda un tótem a Javier! ¡Javier en la segunda etapa Horacio Gutiérrez Jr. en la primera! ¡Lanza Horacio! ¡Derriba Horacio! ¡Le queda una pelota a Horacio! ¡Derriba el tótem! ¡Ya Javier está en la última etapa del área de la puntería en la tercera! ¡Debe derribar todos los cubos con los sacos de arena! ¡Limpiar la mesa! ¡Derriba Javier! ¡Le quedan dos buscando el primer punto! ¡Derriba Horacio pero también se cae el tótem! ¡Derriba Javier! ¡Le queda uno! ¡Besa el saco de arena! ¡Mira al cielo! ¡Lanza Javier! ¡Y Javier Citron! ¡Con la primera victoria de la noche! ¡Lockout para Javier Citron! ¡Puños al cielo! ¡Y victoria para Javier Citron! ¡1 a 0 en la mina! ¡Así arranca la batalla por la comodidad del día de hoy! ¡Y el tiempo de Javier! ¡2 a 0! ¡2 a 0 a la pizarra a favor del equipo de los famosos en el circuito de la mina a continuación por los famosos Dave Zappell y por los contendientes Superman! ¡Antoni García! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Cae por el tobogán! ¡Y a la primera alberca! ¡Buscando la reacción a Antoni García! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡El español de Los Ángeles saca ventaja! ¡Comienza el descenso feroz! ¡Dale, dale, dale! ¡Fuerte aquí! ¡Va, va, 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 va! ¡Aquí está Dave Zappell! ¡Ayer fue fundamental! ¡Eso, muy bien! ¡Asegura las banderas! ¡Venga, fuerte! Su precisión y su paciencia en el área de la punterina ¡Venga! Aprovechó los errores y se llevó el doble beneficio medalla de salvoconducto y 5.000 dólares Lo acompaña Viviana Michelle ¡Venga, Zapp, venga, venga, fuerte! ¡Dale, dale! ¡Más, más, 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 más! ¡Dale, ya! Mirna Almada está con Andoni García ¡Excelente, venga, Zapp! ¡Venga, excelente! ¡Trabajando con las boyas, Andoni! Recuerden, hoy no están en el juego las pulseras de velocidad para el hombre y la mujer más rápidos del circuito ¡Bien, bien! ¡No le bajes, no le bajes! ¡Sigue trabajando Dave Zappel! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, aprovecha esta ventajita! ¡Vamos! Tiene problemas, Zappel ¡Venga, segura ahí! ¡Se sumerge, Zappel! ¡Te ayuda a Viviana Michelle! ¡Ya está trabajando Andoni García! ¡Derriba, Andoni! ¡Eso es! ¡Ese último esférico, Quinn! ¡Viene Dave Zappel! A trabajar en la primera etapa la noche de hoy con la sexta feta Ya coloca dos esféricos Andoni García Derribó uno ¡Viene Dave! Dave Zappel prefirió ir a colocar el dotel nuevamente con el esférico No tenía que hacerlo, podía seguir lanzando Ese lanzamiento de Andoni Quinn ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Excelente! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Venga, sigue tirando! ¡Regresa Andoni García! ¡Lanza, Andoni! ¡Derriba, Andoni! Y ahora va a trabajar con las pelotas de corcho ¡Derriba, Dave Zappel! Sigue lanzando Ese primer lanzamiento de Dave no contó ¡Derriba, Andoni! Tienes una aquí, mira, ¿eh? Se tiene que caer el tótem de la mesa. Ahí hay otro a la derecha, bro. Sí, aquí tiene que caer. Regresa Dave Zappel con las estafetas. Recuerden, debe derribar todas las pelotas. Puede seguir lanzando si quiere. Eso los va a tener que colocar. Andoni García prefirió colocar el tótem sobre el cubo y tiene la ventaja en este momento. Le quedan dos tótenes. Mira, tienes una aquí. Lanza Andoni, falla. Y a buscar los esféricos. Ida y vuelta en el área de la puntería. Dos a cero a favor del equipo de los famosos. Dave Zappel, escucha a sus compañeros. Derriba nuevamente también el tótem. Ahora derriba un esférico. Se cruza Andoni García. Lanza Andoni, derriba. Derriba Andoni, solamente le quedan los cubos. A limpiar toda la mesa. Venga. Abajito, abajito. Eso es. Los sacos de arena. Vamos, vamos, vamos. Derriba Andoni. Vuelve a derribar. Venga, 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 venga. Le quedan dos cubos a Andoni. Sigue trabajando Dave Zappel. Y el Andoni García pone la victoria a la número uno del equipo de los contendientes. Dos a uno en la pizarra. A favor del equipo de los famosos y su tiempo 3.25. Andoni, punto anímico. Andoni, punto anímico. De verdad que deseo tanto ir a la fortaleza. La vez pasada se nos escapó viendo un 8.2 y esta pues no la podemos dejar ir. Exacto, ya, ya vas poniendo tu granito de arena. Voy a empezar a hacer preguntas random concretamente. Quiero que nos cuentes cuál era la materia en la primaria, en la secundaria, que tú decías, Chely, por favor, que la quitaran de la escuela, o sea, que era tu dolor de cabeza. Euskera, que es el idioma oficial del país vasque donde yo soy. Ya, el lenguaje entonces, una segunda lengua o así. Sí, porque mi lengua materna es el castellano porque mi mamá no se habla de euskera y como que se me disfrutaba mucho y yo decía, no, por favor, no. Batallabas, o sea, ¿qué es lo que era lo difícil para ti? O sea, tener que repetirlo tanto. Los pronombres, o sea, hay muchas maneras de decir yo, tú, él, hay no solo una, hay varias dependiendo del verbo, entonces como que mi cabeza iba a estallar con el castellano, con el inglés, con la euskera, uff. ¿Y las matemáticas de eso, nada? Matemáticas se me daba bien, geografía era mi favorita con educación física. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Andoni. Y a ustedes en casa, les recuerdo que el día de hoy se está jugando por la fortaleza y hasta el momento el marcador está 2 a 1 a favor de los famosos. 3 a 1 a la pizarra a favor del equipo de los famosos en la batalla por la fortaleza. A continuación, por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García, y por los contendientes el León Azul, Octavio Tavo González. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Experiencia de sobra, lo dejan todo por la comodidad. La noche de hoy, de cosa seria, la fortaleza, está en juego. Familia Hexatlón, en septiembre llega Telemundo, así se baila, donde 10 parejas de celebridades encenderán la pista de baile en una competencia sin igual. Ritmo, desafíos y fuertes emociones, prepárate a verlos como nunca antes, ya lo sabes. Así se baila. Ya. Venga, pues fuerte. Empuja el León Azul. Venga, fuerte, 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 fuerte. Dale, dale, dale. Ya. Cae primero a la alberca. No lo pises, venga. Ya viene Jacobo, se lanza de cabeza. Ya. Eso, ya saliste. Venga, Jacobo. Va a llegar primero al área de la pulpería, Octavio Tavo González. Y apenas si toque el balón. El de San Antonio, Texas, a trabajar con la sexta feta. Ya llega el mexicano de Los Ángeles, Jacobo García. Tiene la ventaja el León Azul. Ya derriba uno Jacobo. Derriba otro. Mucha precisión se cae el tótem. Va a tener que colocarlo nuevamente, también el esférico. Lanza el León. Tiene que colocar el tótem y la pelota. Ponle rar, una bien. Sigue teniendo la ventaja Octavio Tavo González. Viene Jacobo. Viene Octavio. Derriba a Tavo. Y ahora debe derribar todos los tótems. Lanza Jacobo. Tiene que colocar los dos tótems y las dos pelotas. Tiene que derribar de la mesa ese tótem. El que quedó sobre la mesa tiene que limpiarla totalmente. Lanza nuevamente Octavio. Y le queda ese tótem que todavía está acostado. Decide colocarlo sobre el cubo. También puede hacer eso reglamentariamente válido. Lanza Jacobo. Derriba Jacobo. Le queda simplemente un esférico, pero se cae el tótem. Y ahora el León Azul. Simplemente debe trabajar con los sacos de arena. Derriba el primer cubo. Derriba el segundo. Lanza Jacobo. Y se cae el tótem. Debe colocar también el esférico. Regresa Tavo. Apunta. Derriba. A uno de la victoria. Lanza Tavo. Y el segundo punto del equipo de los contendientes es del León Azul. 3 a 2 la pizarra. Se acerca el equipo de los contendientes. Se mete en la pelea. Y el tiempo del León. 2.34. Iniciamos la segunda ronda de emparejamientos 3 a 3 la pizarra. Y a continuación, por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes Andoni García. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. La velocidad de Javier Sintrón. Y la experiencia de Andoni García en el circuito de la mina en este momento. Vamos a ver cómo realizan el circuito. El recorrido. Aquí está sacando ventaja Andoni García. A toda velocidad del Español de Los Ángeles se resbala. Y esto lo aprovecha Javier Sintrón. A derribar las banderillas. Y a derribar la segunda. Ahí alcanzas, tranquilo. Vámonos. Desciende Andoni García. Empuja Javier Sintrón. Se desliza Andoni. Empuja Andoni García. ¡Ya voy a ti! No podía ser de otra manera hasta el momento. Es un toma y dame la batalla por la fortaleza. Más rápido Javier Sintrón hasta el momento. ¡Eso ya estás aquí! Trabaja con la pesa. Va a llegar primero al área de la puntería Javier Sintrón. ¡Eso ya estás aquí! ¡Vamos! Pero dos segundos después va a llegar Andoni García. Vamos a tener un buen final en esta carrera. Derriba Javier. Efectivo el primer disparo. Derriba Andoni, pero se cae el totem. Se cae otro totem para Andoni. Se cae otro totem para Andoni. Este tiro sí cuenta. ¡Saca la escopía al último! ¡Que la herradura se movía! ¡Vámonos! ¡Tranquilo! Le falta tres a los dos. ¡Vamos! ¡Venga, venga, vamos! Están iguales en este momento. Regresa Javier. Brazo derecho. Calcula Javier y derriba. Con un lede toque al esférico ya puede tumbarlo. Esa es la precisión que tiene que buscar el día de hoy. Derriba Javier. Buscando su segunda victoria de la noche. Derriba Javier. Ya está trabajando con las pelotas de corcho. Derriba Javier. Le queda un totem. Lo derriba y ahora trabajar con los sacos de arena. Relajado. Tiene la ventaja. Derriba Javier. Lanza Javier y derriba Javier. Sigue trabajando en la primera etapa Andoni García. Viene Javier Sintrón. Señoras y señores, segunda victoria para Javier Sintrón de la noche. Efectivo, intratable, indomable, imparable. El señor de los puños en la quinta temporada. Y el tiempo de Javier. Dos minutos exactos. Javier, dos pasadas, dos victorias. Luchando para quedarte en la fortaleza junto con tus compañeros. ¿Cómo le haces para cada vez que vuelves a pasar, te mejoras a ti mismo? Wow, sí, mira, esa es la idea de tratar de superarse a uno mismo, ya que yo soy mi rival más fuerte. Si estoy bloqueado mentalmente, pues no voy a hacerlo bien. Y, hermano, a estas alturas, pues como siempre he dicho, tengo que tratar de ser perfecto, porque si no eres perfecto, cualquier error vas a perder el juego. Y, hermano, de eso se trata, de mejorar en cada pasada. ¿Te enfocas en el circuito, en la puntería, en las dos cosas para mejorarte a la pasada anterior? Exacto. He tratado de no cometer errores en los circuitos, ya que últimamente me estoy tropezando con todo, me estoy recibiendo muchos golpes, me duele todo el cuerpo. Y no quisiera irme por lesión, quisiera estar en esa final si Dios lo permite. Y lo importante es cuidarnos ante todo. Y sí, me enfoco en el circuito y en la puntería, que son dos cosas muy diferentes. Oye, por último, estoy haciendo algo totalmente diferente. Una pregunta random. ¿Cuál es esa materia que tú en la escuela era lo peor para ti? O sea, me dices, Chili, por favor que la quiten, casi, casi. Mira, la realidad es que no se me daba la matemática, nada, los números a mí me dan dolor de cabeza. Pero sí te puedo decir mi favorito, obviamente, era la educación física y la historia. A mí me encanta mucho saber de la historia de los diferentes países y de muchas cosas. Y los rompecabezas, ¿verdad? Y no, y los rompecabezas, eso déjalo fuera. Perfecto, muchísimas gracias, Javier. Y a ustedes en casa, familia Exatlón, les recuerdo que para ver contenido exclusivo de esta quinta temporada, conocer todavía más a este campeón, Javier Cintrón, vayan a telemundo.com de Bernal Exatlón. 5 a 3 en la pizarra a favor del equipo de los famosos que se aleja poco a poco en el marcador. A continuación, por los famosos Dave Sapell y por los contendientes Octavio Tavo González en León Azul. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Velocidad y a la alberca de Dave Sapell. ¡Vamos, vamos! Responsabilidad de colocar una victoria más para el equipo rojo y tratar de alejarnos cada vez más en el marcador. Aquí está el León Azul, familia Exatlón. Atletas, y tú que nos estás escuchando, que estás sentado en tu casa, que estás disfrutando de la competencia más feroz del planeta. Si quieres estar aquí, tienes que ir a Exatlón.com, llenar la suscripción al 100%, compartir tus fotos, tus videos y tu pasión por la competencia, por los deportes. ¿Qué disciplina deportiva te gusta y más? Y así podrías estar aquí en el circuito de la mina, como lo hizo Dave Sapell, como lo hizo Octavio Tavo González. Podrías estar en la sexta temporada de Exatlón Estados Unidos. Se han enfrentado 57 veces. 26 victorias para Dave Sapell. 31 victorias para el León Azul, que llega primero al área de la puntería, lo acompañaba Andoni García. Dave Sapell un poco más rápido en su trayecto, en esta pasada. Derriba el León Azul, que ya ganó la noche de hoy. ¿Quiere descontar el equipo de los contendientes? ¡Qué buena ventaja la que tiene León Azul ahora! Comienza bien Dave Sapell. ¡Eso! Lanza Sapell. A uno de igualar en el área de la puntería. Lanza Sapell. Derriba Sapell. ¡Vuelta al tiro! ¡Están iguales! Derriba Sapell, derriba Octavio. Y seamos sinceros, familia Exatlón. Nadie quiere estar en la cabaña. Hoy la batalla es por la fortaleza. Derriba Sapell. Tiene la ventaja el León Azul. Derriba el León Azul. ¡Derriba el León Azul! Le quedan dos a Sapell. Viene el León buscando su segunda victoria de la noche. Derriba Sapell, pero tiene que limpiar la mesa. Viene Sapell. Derriba Sapell. Le queda un tótem. Le queda un tótem. A Sapell no se ha dado cuenta. Tiene que buscar esféricos. Sigue lanzando el León. Buscando la cuarta victoria del equipo azul. Se pone buena la batalla por la fortaleza. Le queda uno al León. Estamos en la segunda ronda de emparejamientos. Regresa Sapell. Se toma su tiempo. Escucha la derrota y la frustración del beisbolista profesional. Aquí el que falla pierde. Los detalles cuentan. Cinco a cuatro de la pizarra. Descuenta el equipo de los contendientes. Ruge el León. Segunda victoria para él de la noche. Y su tiempo. Dos dieciséis. Concentrados. Listo. Tres. Dos. Uno. Otro reto. En el horizonte. Jacobo García contra Horacio Gutiérrez Jr. Sale primero Horacio de la piscina. Comienza el descenso. Recuerden, familia Exatron. En septiembre llega Telemundo Así se Baila, donde diez parejas de celebridades encenderán las pistas de baile en una competencia sin igual. Imagínense ustedes. Algo maravilloso. Porque hay ritmo, desafíos y fuertes emociones, como siempre. Prepárate a verlos como nunca antes. Así se baila. Eso va a estar increíble. No se lo pueden perder, familia Exatron. Aquí están las mejores series, los mejores programas. Y nosotros seguimos siendo grandes. El reality show número uno de la televisión hispana en los Estados Unidos. Gracias a ustedes, que nos hacen grandes. Llega Horacio, el área de la puntería. Trabajar con las estafetas. Venga, respira. Y escucha los pasos de Jacobo García, que ya llega. Tiene la ventaja Horacio, que ya derriba un esférico de manera correcta. Derriba el segundo, pero se cae un tótem. Ese cuenta. Lleva dos Horacios. Se cayeron dos tótem y los tiene que colocar con el esférico. Vaya todos los primeros tiros. Jacobo García. Cinco a cinco en la pizarra. Regresa Jacobo. Se cae el tótem. Derriba Horacio. Se cae otro tótem de Jacobo. Le queda uno a Horacio. Derriba Horacio buscando el sexto punto. A trabajar con las pelotas de corcho. En la segunda línea, en el área de la verdad. Un poco más atrás. Lanza Horacio y falla. Ese tótem no cayó en las piedras y debe derribarlo Horacio. Lo va a dejar para el final. Por la arribita. Le queda un tótem encima del cubo y el que estaba acostado en la mesa decidió colocarlo. Se va recuperando de a poco Jacobo García. Le queda un esférico. Ya lo derriba y ahora a trabajar con las pelotas de corcho. Le quedan dos tótems a Horacio. Cae en las piedras. Ese cuenta y ese también. Le queda uno a Jacobo. Lanza Jacobo. Le quedan tres cubos a Horacio. Viene Jacobo. Lanza Horacio. Lanza Jacobo. Derriba Jacobo. Le quedan dos a cada uno. Le queda uno a Jacobo. Es cuestión de velocidad. Lanza los dos. Falla Jacobo. Jacobo García, el Tarzán de las Arenas. Pone la victoria. Seis a cinco. Se recupera el Tarzán en el área de la puntería. Y pone el sexto punto arriba el equipo de los famosos. Y el tiempo de Jacobo. Dos veintisiete. Jacobo, qué remontada acabas de hacer. ¿Qué crees que es lo que te va a ganar ese tipo de puntos? ¿Tu buena puntería o tu mentalidad fría? Bueno, la verdad que en esa, yo creo que no fue ninguna de esas dos. Ahorita pasé y todo el equipo me estaba gritando como que necesitamos tu punto. Queremos estar en la fortaleza estas últimas semanas. Y pues, como sabes, quiero aportar al equipo y tenía que ser ese punto. Tenía que ajustar. Pero tiene que haber, o sea, entiendo que la motivación era esa. O sea, eso es lo que traías tú en tu mente. Entonces, era tu cabeza. Pues sí, puedes decir que... De cierta manera, ¿no? Oye, algo completamente diferente. Tú en la escuela de niño, ¿cuál era la materia que me dices, Chelly, no me gustaba para nada y te sacaba de quicio y que eras malo de cierta manera? Fácil. Todo lo que tenía que hacer con inglés, la literatura, todo eso. A mí no me gustaba leer tanto, no me gustaba escribir ensayos. Y siempre fue mi debilidad, la verdad que sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Jacobo. Y ustedes en casa, el marcador está 6 a 5 a favor de los famosos. Vamos con la siguiente carrera. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. Viene Dave Zappel. Buscando enracharse, buscando cosas positivas la noche de hoy para él. Buscando la victoria para el equipo de los famosos. Entramos en la recta final del marcador. 6 a 6 la pizarra. Va sacando la ventaja el León Azul. Y cuando se batalla por la fortaleza, el León Azul se transforma. El martes 24 de agosto, familia Xatron. Llega a Telemundo una competencia como ninguna otra. Un grupo de famosos encerrados en una casa. Escuche bien, increíble. Completamente aislados. Sin privacidad, sin internet, sin salida alguna. Compiten por 200 mil dólares. Una receta para el desastre. Una bomba de tiempo a punto de explotar. En vivo, con 20 cámaras. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La casa de los famosos. Tras el final de Xatlón, no se lo pueden perder. Aquí, por Telemundo. Va a llegar primero al área de la puntería el León Azul. Dave Zappel trabajando con la pesa. Ya derriba el León Azul. Trabajo de estafetas. Ya derriba el León Azul el segundo esférico. Ya tiró. Derriba el tercero, pero se cae un tótem. Derriba el cuarto. Se lo está ahí, se lo está ahí abajo. Bien, bien, vamos, vamos. No te confío. Vámonos, con esa estafeta. Lanza a Zappel. Derriba un esférico a Zappel. Lanza el zurdo. Derriba otro esférico. Le quedan dos a Zappel. Le queda una al León Azul. Lanza el León. Falla el León. ¡Volza! Octavio a buscar las estafetas. Regresa Dave Zappel. ¡Vaya! Se cae también el tótem. Se cae el tótem del León Azul. Tiene que colocar el tótem. Tiene que colocar el esférico. Lo mismo hará Dave Zappel, pero dos veces. Dos tótem y dos esféricos. Ya coloca el segundo. Derriba el León. Y ahora a trabajar con las pelotas. A derribar los tótem. Derriba el León. Buen ritmo para él. Derriba a Zappel. Le queda un esférico a Zappel. Tiene la ventaja el León Azul. Le quedan tres cubos buscando el séptimo punto. Lanza el León. Falla. Se queda corto. Vuelve a lanzar. A limpiar toda la mesa. Le quedan dos cubos. Sigue trabajando Zappel. Regresa la niña de la verdad. Lanza el León. Y el León Azul coloca, señoras y señores, el séptimo punto a favor del equipo de los contendientes. Siete a seis la pizarra en la batalla por la fortaleza. Y su tiempo, dos dieciocho. Concentrados. Listos. Tres, dos, uno. Javier Cintrón. Venga, Javier. Ahora buscando la remontada. No quiere pensar ni siquiera el equipo de los famosos en ir a la cabaña. Eso es. Claro. Muy parejo Horacio Gutiérrez Jr., el hombre del paso texano. Excelente, Javier, venga. Quiere mantener la distancia con Javier Cintrón. Buen ritmo el de los dos. Espectacular, señores. Espectacular lo que estamos viviendo la noche de hoy. Son iguales, venga. Después de Hexatrón, Estados Unidos, Ercay, Amor y Venganza. Una historia maravillosa. Una rivalidad ancestral de dos familias. Donde siempre predomina el amor. Eso es, venga, vámonos. Como siempre, las mejores series en Telemundo, Ercay, Amor y Venganza, a las 9, 8 centros. Y a las 10, 9 centros, café con aroma de mujer. Importante para Horacio Gutiérrez Jr. llegar primero a la área de la puntería no es nada fácil. ¡Venga, papá, respira y ando bien, tú puedes! Venga, confía, confía. Increíble. Se devoró el circuito Horacio. Vamos, Javier. Y sacó una ventaja considerable a Javier Cintrón y la está aprovechando. Derriba Horacio, buen ritmo para él. Se cae el tótem de Horacio. Pero aquí está Javier Cintrón, que es letal. Se cae el tótem de Javier. Se cae otro tótem de Javier. Le grita el equipo de los contendientes a Horacio. Le pide calma. Lanza Horacio. Derriba Horacio y tiene la ventaja. Y ahora va a trabajar en la segunda etapa. Un paso atrás, detrás de la segunda línea. Lanza Javier. Vuelve Javier. Derriba Javier, pero se cae el tótem. Golpea, pero no derriba Horacio. A buscar las pelotas más pequeñas con las que se está trabajando la noche de hoy. Otro para Horacio. Otro para Horacio. Derriba Javier. Otra vez, tiene mucha chance, bro. Tranquilo. Se le está complicando a Javier. Y ha sido letal la noche de hoy. Derriba Guti. Llega Javier. Se cae el tótem nuevamente. Se vuelve a caer el tótem de Javier. Casi derriba Horacio. Buscando derribar el último tótem. Ya lo sabe. Él lo tiene mucho tiempo, tranquilo. Ya lo logró. Le queda limpiar la mesa. Lanza Guti. Falla. Lanza Javier. Lanza Guti. Le quedan tres cubos. Le quedan dos cubos. Viene Javier que sigue trabajando concentrado. Simplemente le queda colocar un tótem y un esférico. Sigue trabajando Javier en la primera área de la puntería. Derriba Horacio. Y Horacio Gutiérrez Jr. Con una victoria importante para él. Victoria anímica. Match point para el equipo de los contendientes 9 a 6. Así está la batalla por la fortaleza y el tiempo de Horacio. 2.37. Horacio, creo que en este momento puedo decir que ahora sí tenías una mentalidad positiva. A pesar de las dos primeras pasadas que no se te dio el punto, te vi mucho más concentrado. ¿Y crees que por eso se dio el punto en este momento? Sí, Chely. Creo que desde un inicio, aunque haya tenido las primeras dos derrotas, me quise mantener positivo. Igual mi equipo. Hubo un momento cuando estábamos en la banca y dije, me fue muy mal. Entonces, bájale. Entonces, ya estoy... Me estoy cachando yo mismo antes de que reaccione muy mal. Y creo que eso me ayudó. Y en esta se puede decir que yo era el punto seguro para el equipo rojo. Porque yo no había ganado, los tiros no me estaban dando. Y mi equipo siempre confió en mí. Y de que, hey, modo lobo, órale. Y como que, no sé, me prendí. Dije, bueno, vamos a darle. Y hasta le saqué así en el circuito, que es algo que nunca. Entonces, pues no sé, voy a tratar de activar eso siempre porque me funcionó. Exactamente, encontraste la manera de que cuando a lo mejor no se te estaba dando, confiar en ti y decir, modo lobo, como lo acabas de decir. Sí, me lo dijo el equipo y funcionó. Entonces, yo también sabía, o sea, prácticamente no tenía nada que perder. O sea, ya había perdido mis dos pasadas. Exacto. Y ahí iba con una mentalidad de que, bueno, si pierdo, pasa nada. Igual, o sea, puedo dar una sorpresa. Y creo que, pues, salió. Excelente. Felicidades, Horacio. Y a ustedes en casa, vamos a ver si Wilmary hace ese punto decisivo para que se vayan a la fortaleza o Natalia le sigue dando batalla a los rojos. 9 a 7 la pizarra a favor del equipo de los contendientes Match Point para ellos, pero aquí nada está escrito. No se rinde el equipo de los famosos. A continuación, por los famosos el Tarzán de las Arenas, Jacobo García, y por los contendientes Superman, Antoni García. ¿Concentrados? ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Una oportunidad más. Una respiración más. Un intento más para el equipo de los famosos de poner el empate, de acercar en el marcador al equipo rojo. Aquí está Jacobo García para eso. Antoni García quiere cerrar todo. No quiere regresar a la cabaña. No quiere más incomodidad. No quiere más calor. Quiere dormir bien. Quiere comodidad a Antoni García. Todo está en sus manos. Empuja a Antoni García. Esfuerzo absoluto para él. Aquí viene un veterano de mil batallas. Jacobo García lo acompaña, Javier Cintrón. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sale Andoni! ¿Sabe la importancia de llegar primero que Jacobo? ¡Excelente, excelente! Una batalla que comenzó hace algunos años, en la segunda temporada de Exatron Estados Unidos. Sigue vigente. Sigue más viva que nunca. Viene el zurdo. Falla el zurdo. Lanza nuevamente. Derriba una pelota. Derriba la segunda. Tiene la ventaja y derriba la tercera. Lanza Jacobo. Ya derriba todos los esféricos Andoni García. Aprovechó la ventaja que tenía antes de llegar al área de la puntería. Derriba un tótem Jacobo. Tiene que colocarlo. Tiene la ventaja Andoni. Es considerable. Aquí se puede terminar todo. Lanza Andoni. Le queda simplemente un tótem. Lanza Andoni. Derriba Andoni. Lanza Jacobo. Derriba Jacobo. Lanza Andoni. No quiere perdonar. A dos cubos de la fortaleza. A un cubo de la fortaleza. Grita Andoni. Sonríe Andoni. Grita el equipo de los contendientes. Regresa Andoni. Mira el cielo. Le queda un lanzamiento. Señoras y señores. La fortaleza es azul. Regresa a la fortaleza. Después de tres semanas el equipo de los contendientes. Celebra el León Azul. Especial para él y para todo el equipo de los contendientes. Que regresa a la comodidad. 10 a 7 la pizarra y ustedes en casa. Sigan en sintonía de Telemundo. Porque ya viene el Sky. Amor y venganza. ¡Gracias! 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 ¡Esto! Señoras y señores, la fortaleza es azul. ¡Regresa la fortaleza! ¡Después de tres semanas, el equipo de los contendientes! ¡Gracias!